Buenas noches, bueno, buenas noches. Buenas tardes, sería preciso, ¿no? Todavía hay calor, sol, por eso traemos aquí la producción de agua. Están ustedes en Canal 10, en la tertulia, un programa, bueno, que a veces tiene cosas divertidas, a veces un latazo impresionante, depende del día. Pero bueno, este es el de abajo, el último. Ya pueden descansar y respirar tranquilos, que este que está aquí se va. O lo echan para el mes y después vuelve, para castigarlos a todos ustedes. A ver, vamos a empezar con los recados, que es lo que me gusta a mí, los recaditos, ¿no? A ver, Emilio Navarro, por favor. Ya te dije uno el otro día. Emilio Navarro Castanedo, presidente del Partido Popular de Tenerife. El chico de los pactos, el amigo Pedro Martín. Por eso Granadilla lo gobierna el PSOE, ¿no? Guimar lo gobierna la coalición Canaria y no el Partido Popular. ¿Y por qué? Bueno, porque Emilio Navarro es muy cariñoso, tan cariñoso, que tiene un sistema de captación de candidatos tan romántico y dulce que yo me quedo asombrado. Me quedo asombrado. Es una innovación política asombrosa, ¿no? Con el cariño, el amor. ¿Cómo se llama esto? Happy Flower. Y bueno, él pone y dispone según le dé. Pronto hablaremos de eso con más claridad. Ahora me permiten que le haga un recado turco al amigo y que se prepare. Bueno, el segundo. Olivia Delgado, alcaldesa de Aricco. Sorprendentemente, y esto también tiene que ver con Emilio Navarro porque va enlazado, Eladio Morales Borges, exalcalde de Coalición Canaria. Atiendan bien a esto. Eladio Morales Borges, que lleva en el narico 500.000 años. Lo echaron ya porque estaba tan viejo ya que parecía un dinosaurio y se cayó al suelo y tuvieron que... Se fue, vamos, perdido la alcaldía. Que la ganó en ese caso Olivia, ¿no? Eladio Morales, que su compañero de Coalición Canaria lo han ido apartando, ¿no? Porque no le gustaba mucho lo que hacía y, bueno, es un histórico. En el partido hubo una serie de problemas que llevó... Bueno, a que Coalición Canaria gobernó a Aricco durante muchos años y ahora solo tenga tres concejales. Cuando tuvo mayoría absoluta y después, cuando Osorio ganó las elecciones, pues empezó a perderla, ¿no? Y se dio las circunstancias en Aricco. Entraron partidos como Todos Somos Aricco. Son partidos de exsocialistas más cercanos a la izquierda de Sumar, por así llamarlo. Bueno, pues, Eladio Morales, que es muy inteligente, cogió un día un papel y escribió el pacto, un pacto entre el PSOE y el Partido Popular. Y dijo, y escribió, de su puña y letra, que el Partido Popular iba a estar 18 meses en la alcaldía y los 30 meses restantes, Olivia. O sea, una alcaldía de Tenshering. Y iban a votar los dos concejales del PP, iban a votar al PSOE, en Aricco. O sea, fíjense, Granadilla, Wilmer y Aricco. Tres municipios de Tenerife, del sur de Tenerife, que iban a salirse de la supuesta disciplina o de los pactos mayores entre la coalición canaria y el Partido Popular, en el Cabildo y en el Gobierno. Y escribe, fíjense, el pacto Olivia-Pepe, un exalcalde de coalición canaria, Eladio Morales, tomen nota, después pone los nombres de los concejales y tal, y después pone, después de 30 años, coalición canaria pierde, o sea, el propio Eladio, diciendo que su propio partido perdía. Bueno, ¿qué pasó? Que se despistó y lo mandó a alguien, y ese lo mandó a toda España. Y todo el mundo con los whatsappes, en Aricco, dicen esto, ¿qué es? Eladio. ¿Qué pasó? Pues como se entraron de ese tema, el Partido Popular, in extremis, los concejales del Partido Popular, se abstuvieron, y Olivia Delgado, una minoría. Por cierto, Olivia, estamos esperando la querella famosa que le ibas a vender a Antonio Navarro Notacolonte, el mediador. Hemos rastreado por Tierra, Mar y Aire, incluso hasta la luna, y querella, no ha sido notificado por ahora o por el momento. A lo mejor la pusiste ayer, pero a día de hoy, querella ninguna, con respecto al mediador, con las cosas que dijo, y fueron publicadas en un medio nacional. Por cierto, eso ha provocado que en un medio de comunicación, pues todos aquellos que hayan hablado de Olivia, a los cuales no has pagado, ni has dado publicidad, pues ya se ponen todos nerviosos y digan que los que hemos hablado, o han hablado de Olivia de esa manera, pues, somos, como dicen, unos mierdosos. Bueno, a mí la mierda, bueno, a veces molesta, pero a veces como es de uno, pues no. Odalis Padrón, buenas tardes. Muy buenas. Me acaba de pegar un sermón, ni el de la montaña, chiquito palito, agüito. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Odalis Padrón, candidata al Senado por Nueva Canarias. Sí. Pero antes, vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Antes era el azote divino del ayuntamiento, estuviste en el ayuntamiento como concejala, concejala, ¿no? Y después te presentaste ahora. Al Alcalde. Después estuviste por Tenerife, ¿no? Sí, estuvimos en Socialistas por Tenerife. Exacto. Otro invento, ¿no? No, es simplemente el PSOE. Todos hemos visto. Pero el PSOE es lo bueno, quiero decir. Claro, vamos a ver. El PSOE pacta en su momento con Coalición Canaria. Nosotros en ese momento, y las cosas que estaban haciendo, no nos parecía lo correcto. Era cuando José Ángel fue el primer presidente alcalde. Claro, y de hecho, fíjate cómo el tiempo nos ha dado la razón. Hemos visto las cosas que hemos visto. Ahora mismo estabas nombrando incluso cosas que se está viendo un partido que, desde luego, no está cumpliendo con lo que sus votantes querrían. Y por eso mucha gente se ha ido al Partido Socialista. Entonces creamos Socialistas por Tenerife. Bueno, fue una experiencia, lo intentamos. Es verdad que los partidos que no tienen apoyos dinerarios, sobre todo de grandes partidos, cuesta más. ¿Por qué? Porque las elecciones no son lo democráticas que deberían ser. Ojalá fueran, pero no lo son. Entonces, cuesta mucho. Y ahora hemos empezado una andadura con Nueva Canaria, que creemos que puede ser muy interesante. Porque además, nosotros creemos que las singularidades de Canarias tienen que oírse y tienen que lucharse. Y, por ejemplo, Pedro Quevedo consiguió el 75% de bonificación en los pasajes. Eso no se había conseguido nunca. Nunca. Porque si miramos toda la historia democrática, desde el 78, Canarias no había tenido un capítulo como el que hemos tenido. O sea, conseguir algo que nos sirve a todos los canarios. Porque los canarios que estaban en Madrid o eran de partidos estatales y entonces se deben a la disciplina de partido. Con lo cual, nunca llegaba nada beneficioso para Canarias. Y el otro partido, que es Coalición Canaria, desde luego nacionalista no es. No es un partido que sea nacionalista. ¿Cuál? Efectivamente. Tú lo has dicho. ¿Cuál no es nacionalista? No es. O sea, y además no defiende, utiliza la cultura canaria, utiliza para sus intereses. Utiliza a los canarios. Pero se ve, porque estuvieron muchos años en Madrid y nunca han hecho nada. Y han sido muchas veces llaves. Ha sido en los presupuestos, han necesitado su voto. Y, sin embargo, lo que han hecho, nunca se ha sabido qué es lo que hacen. Pero a Canarias no nos llegaba nada. Pedro Quevedo tuvo esa oportunidad y dijo, vale, el 75% bonificado, que nos hace falta, que es necesario. Algo que estábamos pidiendo desde hace muchísimos años. Sin embargo, entre todas estas legislaturas, Coalición Canaria encima ha mantenido que tiene su presencia en Madrid necesaria. La voz de Canarias. Los canarios necesitan que los representen, que los defiendan. Claro, también dijeron que no iban a pactar con Vox. Y esa línea la han cruzado, no. Llegaron a Meta y todo. Porque tienen dos municipios con ellos. ¿Eso no es engañar a la ciudadanía? ¿Cómo es claro? Ah, vale. Bueno, además, en la ciudad fue en Teguise, ¿no? En Teguise y en Granadilla. En Granadilla no. ¿No Granadilla? No. ¿No? Solo han pactado en uno. No, no, no. Hay otro que sí. Me parece que sí. Hay que mirarlo bien, sí. Pero Granadilla no, porque en la idea Vox está en la posición con Canarias. Vale. Pero hay tanto. Bueno, además, en el mapa de Tenerifeño hay una cosa curiosa. En Arona va a estar en la posición el PSOE con Vox. O sea, imagínate los dos allí, ¿no? El tiquito alianza. Y después, en Granadilla está la coalición Canarias y Vox. Es la posición. Son más similares. Y gobierna en Granadilla el PSOE-PP. O sea, imagínate, el PP gobierna con el PSOE. Vox está en la posición con coalición Canarias. Menudo potaje este. Y después, en Arona está PSOE, Vox y están en la PP, coalición y más por Arona. Sí, pero aquí lo más importante es el engaño. No, no, por supuesto. Si tú hablas de líneas rojas que no puedes cruzar, después las cruzas. Bueno, tú date cuenta de que España tiene unos niveles de abstenciones espectaculares. Claro, pero por cosas como esta. No, pero es que además, curiosamente, en Europa se está dando el mismo caso. Se está dando el mismo caso de la abstención de la sociedad en todos los países. Y además, es más, curiosamente, ¿quién iba a decir que en Finlandia iba a gobernar la extrema derecha? Claro. ¿En Finlandia? No, no, para nada. En países nórdicos. Claro. El avance de la extrema derecha es brutal. O sea, en países que supuestamente eran socialistas, avanzados, que eran una referente con respecto a los países. Bueno, es cierto que unos referentes españoles que, de lo cual uno se interludió, son la sanidad universal, que es una cosa que pierde la migración en todo el mundo, que España la tiene. Sí. Y que tenemos que recordar que se puede perder. Sí, y tenemos que recordar que se puede perder. ¿Tú crees que ahora lo van a perder? No creo que tocan eso. A ver, yo lo único que digo... No creo que tocan eso. Si tocan eso... A ver, los derechos... Sí. No, acuérdate, la ley Mordaza está ahí. Y nadie creía que eso iba a pasar nunca. Y los perdimos. Lo que sí hay que tener claro es que los derechos no son para toda la vida. Los derechos hay que mimarlos y hay que conservarlos. Y hay mucha gente que muchas veces no es consciente que el voto es importante porque conlleva una responsabilidad. Pero bueno, eso... Yo siempre he ejercido el voto. Siempre. Nunca me he tenido. Nunca. Siempre he ejercido mi voto. Pero es que es lo que debe ser. Es lo que debe ser porque... Lo que pasa es que estoy cambiando de orientación. Hombre, vamos a ver. No hay candidatos. Es una cosa muy escandalosa. No, vamos a ver. Hay candidatos y muchas veces a lo mejor hay candidatos y partidos que no siguen las líneas que tienen que seguir. Entonces los votantes, pues en un momento dado, tienen que cambiar. Una vez estuve en una mesa de entrada y una cosa curiosa. Estaba en la mesa de atrás de Navarra y me tocó. Que fue una experiencia divertidísima además. Bueno, acabé a las siete de la mañana y salí a las dos de la mañana y yo estaba ahí. Bueno, estaba encantada la vida. Y en aquella mesa, Antonio Larco, que era senador del PP, sacó más votos que Olivia. Yo sé, pero ¿cómo es posible? Que Antonio, que vivía en Santa Cruz, sacara más votos o parecidos que Olivia, que es del pueblo. Que vivía en Navarra, me quedé sorprendido. Bueno, las cosas de la vida. Bueno, no se me das cuenta. Tu presencia como candidata al Senado es una decisión que toma el partido, ¿no? Con Ana Arán para el Congreso y tú para el Senado, efectivamente. Es que además, a ver, es muy importante que en el Senado, el Senado, cuando se crea y así lo esboza la Constitución, es una cámara territorial para que no haya diferencias entre las comunidades. Pero eso lo esboza la Constitución y realmente, realmente, no se ha llevado a buen término. Todavía adolece de esa responsabilidad tan grande que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Y sobre todo para Canarias. Para Canarias es fundamental. Porque nosotros, cuando nos comparamos con otras comunidades, la verdad es que en la mayoría de los ítems perdemos muchísimo. O sea, no somos de las comunidades más privilegiadas. Todo lo contrario. Somos las que tenemos normalmente los índices más bajos, los índices peores, nos llega menos presupuesto. Entonces, un representante que realmente mire por los intereses canarios es fundamental. Y hay mucha gente que te dice, no, no, todos los que van son canarios. Claro, pero vamos a ver. Cuando están estando un tema sobre la mesa que afecta a Madrid, o afecta a una comunidad, por ejemplo la catalana, y afecta a Canarias. ¿Qué pasa con los partidos estatales? Claro, el de Cataluña le dice al canario, pero que es del mismo partido, tú no puedes votar esto en favor de Canarias. Tú no nos vas a hacer daño. Porque acuérdate que vienen unas elecciones. ¡Ay! Igual no vas a estar en lista. Y ese, ese parlamentario, ese senador, el 98% de las veces se plegará. Y dirá, no, no, Cataluña primero. Se olvida de Canarias. Porque no puede, porque está dentro de un sistema que no se lo permite. Porque es un sistema jerárquico, no es un sistema igualitario. Sin embargo, cuando tú dependes de un partido que solo tiene obediencia a Canarias, tú dices, perdona, no, Cataluña primero que Canarias, no. Nosotros queremos una parte proporcional que nos corresponde. Y así se dan muchas cosas. Porque mira, por ejemplo, hay cosas que son, vamos, clarísimas, clarísimas. Por ejemplo, mira, yo te voy a decir, para que veas, hay un tema que, hay muchos ciudadanos que están, tienen hijos en edad escolar, y hay una cosa que es muy necesaria, que son enfermeros o enfermeras escolares. Se demanda muchísimo porque, porque hace falta, porque es necesario, porque se ha visto la necesidad, vale. Mira, en España hay 963 enfermeros escolares. Bueno, Madrid tiene 700 enfermeros, Canarias 10 enfermeros. Entonces, en España hay un enfermero cada 8.500 alumnos. En Canarias un enfermero cada, dijimos 8.500 en España. En Canarias 32.610 para un enfermero. ¿Sabes cuánto tiene? Ahora, y si ahora nos comparamos con Europa ya es más divertido. Hablando de Finlandia, ¿sabes cuánto tiene Finlandia? Finlandia tiene un enfermero cada 600 alumnos. O sea, nosotros cada 32.000 alumnos y ellos cada 600. Y si hay educación especial, cada 300. ¿Tenemos o no tenemos que luchar por Canarias? Está claro que nos falta muchísimo todavía. ¿Por qué ese tipo de cosas no se ven en los discursos de los políticos? Porque no les interesa, por lo que te estoy hablando. ¿Por los hechos? Claro, claro. Mira, otra cosa, por ejemplo. De la forma, puedo decir que si son 32.000 niños para un canario, el canario es un máquina, un supermá. No, el problema es que quedan desatendidos muchísimo niños. 32.000 y va ahí. Claro, claro. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Quién sabe de los enfermeros escolares? Ni idea, nadie. ¿Por qué nadie los ve? ¿Cómo lo ves si cada 32.000 niños hay un enfermero? Claro, es que los que los tienen son colegios privilegiados. O sea, son los que tienen la suerte de tenerlos por algún motivo. ¿Se han ganado los colegios de los ricos entonces? O porque lo han conseguido, pero con una gran lucha. Lo que quiero decirte es que no todos los colegios, o sea, hay muchísimos directores de colegios y profesores que están demandándolos y no se les da. Por ejemplo, mira, en esa misma línea, atención temprana. Atención temprana es... Muy bien, me gusta, me gusta. Mira, los niños de 0 a 6 años, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Hay niños que tienen trastornos en su desarrollo. Vale. Y ojo, una cosa que es muy importante. Cuando prevenimos, ganamos todo. Cuando en atención temprana a esos niños se les erradica ese problema, se les ayuda a que no tengan y a que tengan un desarrollo correcto, significa que cuando sean mayores pagaremos muchas menos ayudas porque esos niños se habrán integrado completamente. Digo porque hay gente que a veces no ve esas cosas. Y cuidado. Vale, pues mira, esos niños que necesitan psicomotricidad, logopedia, una serie de temas. Bueno, pues las 17 comunidades autónomas, para que veas la disparidad tan enorme, en Cataluña se atiende al 100% de los niños que tienen trastornos de su desarrollo. En Canarias es el que tiene el ranking más bajo. Es tan bajo que ya ni te dicen el ranking, de lo bajo que es. Vergonzoso. ¿Cuál es el ranking? No, ni lo sabemos. Es el ranking más bajo. Somos de los más bajos. O sea, no se atiende. ¿Cero más? No, te lo digo, no, te lo digo. Mira, Cataluña recibe el 16% del total de dinero destinado a la atención primaria y Canarias, o sea, Cataluña 16%, Canarias 2,4%. Ridículo. ¿Por qué se permite eso? Pues luchemos. Porque entonces hay que ir allí y decirle, no, perdona. O sea, vamos a ser un poquito más igualitarios. Lo vemos en función de la población, pero ustedes no se pueden llevar un 16 y nosotros un 2,4. Por eso también tenemos necesidades y tenemos muchos niños que atender y que quieren lo mismo que tienen los niños catalanes. Ni más ni menos. Lo mismo. Es lo que queremos. Entonces, por eso es tan importante, tan importante, ¿no? Luego, por ejemplo, otras cosas que pueden ser muy importantes que hay que defender en Madrid. Autónomos. Los autónomos son los gran olvidados. Los autónomos son los que desprecia, día sí, día no, el ejecutivo. O sea, no se valora la importancia de los autónomos. Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de gente como artistas, como profesores particulares, como el pequeño, el comercio cercano, el comercio de proximidad. Las personas que tienen discontinuos en su trabajo, ¿no? Todo esto son autónomos, ¿no? ¿Qué pasa con los autónomos? Son más de 3 millones. Eso, en el primer trimestre del año 2023, superó más de 3 millones que tenemos de autónomos, ¿no? Bueno, pues, si lo comparamos con Europa, bueno, esta es la diferenciación que es abismal. Mira, cuando una persona se da de alta como autónomo, en España ya directamente tienes que pagar 80 euros mensuales durante los 12 primeros meses. Los 12 siguientes, si no llegas al salario mínimo interprofesional, te permitirán pagar 80 euros. Y luego ya dependerá de una serie de tramos. Hay unos 15 tramos, ¿vale? Eso es España. Portugal y Francia el primer año no tributan nada, exento. Los Países Bajos solo tienen una única cuota anal de 50 euros y les obligan a tener un seguro de unos 100 euros para tener, por si acaso, posibles contingencias, ¿no? Pero eso es sin tramos, o sea, siempre van a pagar eso en los Países Bajos. En Dinamarca no se pagan cuotas, no pagan cuotas de autónomos, solo pagan en función de los ingresos. Eso es evidente, como todo el mundo. Vale, vamos a ver, para poner una diferenciación clara. El primer tramo, en España es menos de 600 euros, cuando tú tienes los rendimientos netos tuyos son menos de 600 euros. Vale, España ya tienes que pagar 234 euros, más o menos. Portugal, cero, nada. Francia, nada. ¿A qué es más fácil ser autónomo en Portugal y Francia, no? Queda muy claro. Cuando vas al segundo tramo, para seguir un poquito la... España paga 265, Portugal 100, más o menos, y Francia 142. Hombre, eso ya es otra cosa, ¿no? Vale, entonces la gente dirá, ah, no, tú le quieres bajar la cuota y eso, ¿tenemos menos impuestos? Pues no. ¿No? ¿Te acuerdas cuando decían, si las guaguas son gratuitas, vamos a perder por todos lados? Y resulta que hemos ganado por todos lados. Bueno, pues esto es lo mismo. Conseguiremos que desaparezca la economía sumergida. Cuando desaparece la economía sumergida, significa que empezamos a tributar más, empezamos a recibir más dinero. Y significa que se hacen más contrataciones. No, no perjudica, favorece. Y ayuda a los empresarios, a la pequeña y mediana empresa, a los emprendedores, ayuda a que haya más economía. Cuando hay más economía, se mueve más dinero y todos ganamos. Entonces, yo creo que eso es evidente, ¿no? Y hace mucha falta. Otro tema, por ejemplo, las pensiones. Las pensiones es un tema sangrante. O sea, vamos a ver, una persona está toda su vida trabajando. Se jubila y de repente le dicen, bueno, mire, hasta dentro, por lo menos tres meses, si no más. Pero la ley dice que durante tres meses ya arreglaremos la jubilación. Tres meses. Bueno, y si yo tenía hijos y no he tenido mucho dinero y no tengo una cuenta bancaria que ahora me solvente estos tres meses. ¿Qué pasa? Estos tres meses la gente cuando se jubila ya no come. Ah, debe ser que cuando te jubilas ya, por lo visto, no hace falta que comas. No, o sea, no puede ser tres meses. Esa ley hay que cambiarla. ¿Cómo que tres meses? ¿Un mes? Vamos a ver, cuando te jubilas saben que te vas a jubilar, ¿eh? Que no es de repente que dices tú, ay, hoy me voy a jubilar. Ya lo tienen o pueden tener previsto. Con un mes es suficiente. Entonces, solucionémoslo. Luego, otro problema que es ya increíble. O sea, cuando estás en ese problema, que lo vive mucha gente actualmente, resulta que de repente descubres que tu expediente está en el País Vasco. Y no tienes manera de saber qué pasa con tu expediente. ¿Pero eso es verdad? Sí, y tanto. Y vamos, te doy datos y puedo darte nombres de personas que lo han vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que los funcionarios, los canarios no saben trabajar o qué. Y además, si tú dijeras, bueno, es que me lo van a resolver en un mes. No, señores. Que si se lo resuelven en tres meses les damos un premio. Porque hay gente que lleva meses y meses esperando. ¿Se cogió un avión y se fue al País Vasco o qué? No, no, la administración manda el expediente al País Vasco. ¿Para qué? Eso me encantaría. ¿Ves por lo que necesito estar en el Senado? No, está claro. ¿Ves por qué necesito preguntar estas cosas? Todos tenemos que estar en el Senado. Exactamente, que nos contesten. Pero lo que necesitamos es gente que pregunte, no gente que esté allí solo para cobrar. Pero entonces... No, no, es inagulable. Escúchame. Desde esa perspectiva que estás poniendo hoy en la mesa, evidentemente queda cuestionadísimo todo el trabajo que se ha hecho en el Senado por parte de la coalición canaria y los partidos estatales, ¿no? Evidentemente. El tema de los enfermeros escolares, por ejemplo, pongo un ejemplo porque lo has puesto tú en la mesa, ¿no? Sí. Eso desde cuando, puede ser hace 20 años, hace 10, la petición... No, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, ¿no? No, sí, porque además... Primero, no ha estado ningún debate, no ha estado en un medio de comunicación, que yo creo que es la primera vez que se encuentra, en lo que yo sé, es hoy aquí. Y fíjate que tú llevas muchos años en medios de comunicación, o sea que no estamos hablando de alguien que viene por primera vez. Yo soy igual de los 32.000 niños. Igual, parecido. Exactamente. O sea, es increíble. Y bueno, hasta todavía hay gente que cuando piden... O sea, que cuando María Fernández, a la de Gran Canaria, se pone a... 23 horas, te digo, muchacho, me está a costarte. Claro, claro. No, lo que hay que decirle es, ¿usted qué ha hecho? Eso. Ah, que no hizo nada. Pues entonces, ¿para qué se presenta? Porque entonces usted no nos está beneficiando en nada. Por eso la gente... Bueno, ella fue la de que era guapa, ¿se acuerdan? Hubo un escándalo ahí que dijeron que era precioso, era un digital... ¿Y eso en qué nos sirve? Bueno, por lo menos dijeron que las mujeres canarias eran guapas, eso. Vamos a ver. Pregunto yo. Yo pregunto. Pero no te enfadas, vamos a preguntar por la mesa. No, no, no. Yo solo pregunto. Cuando tú, por ejemplo, vas a un cirujano, ¿tú qué quieres? ¿Un cirujano guapo que te puede hacer un destrozo y después no te funciona nada? ¿O quieres un cirujano que haga bien su trabajo? Porque yo me importa un pimiento, lo guapo o no que sea cirujano. Pero si el cirujano es Frankenstein, me prefiero con el guapo, ¿no? Yo lo que prefiero... Mira, si el Frankenstein te hace un bypass perfecto, pues que lo haga Frankenstein con todos mis respetos. También, también, también. Y además le aplaudo con las orejas. Como yo salga bien del quirófano, la alegría que le entran y te la cuento. Pero de cirujano tienes nada del Senado, ¿no? O no, tampoco. ¿No? Las contratos de cirujano plásticos lo tienes en el Senado. Claro que esto también lo debe elegir. No, no, no. Pero mira, luego, por ejemplo, con el tema de las pensiones. Vamos a ver. Ya se lo he dicho que te has tomado la molestad de currar eso y decirlo aquí, ya. Cuentas con mi voto. Gracias. Te lo agradezco. Lo necesito, además. Lo necesitamos. Voy a votar por alguien. Lo tengo claro. Lo saben ya. O sea, relájense. Relájense ya porque lo tengo claro. Pero la muchacha ya me conquistó. ¿Qué voy a hacer? Además queda poco el 23 de la J, ¿no? Sí, está ahí mismo. Y ya tempranito, ¿no? Y además, como me la habéis dicho, lo sacaré el voto. ¡Oh, dale! Eso. Mira, luego, por ejemplo, una cosa que llevamos un montón de años con el tema de las pensiones. Vamos a ver. Cuando se regulan las pensiones, o sea, cada año oímos, por ejemplo, se va a subir un 0,5 las pensiones. Se va a un 1%, ¿no? Entonces, ¿por qué esa subida es una decisión política? Pero no hay una ley que la regule. Porque, a ver, afectados hay mucha gente. Gente que ha estado cotizando. Lo que se merece es una seguridad. Haga usted una ley y diga, mira, dependiendo del coste de la vida, pues nos subimos. ¿Vale? Entonces nosotros podemos ver cuál es el coste de la vida y sabemos cuánto nos van a subir. Y además sabemos que nos van a subir algo que nos ayudará. Porque si el coste de la vida es alto, pues nos darán una subida un poquito que se asemeje y nos deje tener una pensión digna. Eso es fundamental. Hay que luchar porque sea por ley, no al capricho del que gobierna. Eso no es correcto. Y lo mismo con el tema de la financiación de las pensiones. Todos se acuerdan, en 1997, el famoso Pacto de Toledo. Hemos ido viendo cómo el fondo de reserva hace cosas que no deberían y de repente dinero que desaparece, dinero que aparece. ¿Por qué? ¿Dinero es juguetón o qué? Sí, porque los que gobiernan a veces no piensan mucho en los que… Lo usan como fondo de retirees, ¿quieres decir? Exacto. Vamos a ver, ¿por qué no dependen de los presupuestos generales? ¿Qué es como debe ser? O sea, vamos a ver, todo el resto de gastos del Estado se financian con los presupuestos generales. Bueno, pues financiemos las pensiones con los presupuestos generales. Máxime, viendo las variaciones tan grandes y los problemas que han habido, eso es lo que no puede ser. Porque además han habido, se habla hasta de desfalco, o sea, hay determinados economistas que llegan a hablar de desfalco. Entonces, acabemos con eso, que dependen de los presupuestos generales, como todo lo demás depende de los presupuestos generales. ¿Eso qué significa? Una seguridad. Porque además tienen una cosa, aquí el que más o el que menos va a jubilarse y si no, no le importa. O sea, que es fácil. Entonces lo necesitamos, claro que lo necesitamos. Son cosas vitales. Estamos hablando de cosas que son importantísimas para la gente, que no son baladí. Entonces, eso. Luego, por ejemplo, un tema como la ley 39-2015, ¿no? El famoso silencio positivo. Porque es que la ley además es muy civilina. Porque la ley te dice, en el artículo 24, siempre que la administración no cumple en tiempo y forma, el silencio es positivo. Y dices tú, ah, qué bien. Entonces me van a resolver, por ejemplo, ¿te acuerdas antes los tres meses? Sí. Bueno, pues por lo menos le pediré al banco una ayuda, a ver si aguanto tres meses. Pero en Arona, a pesar de las leyes, se pasan los plazos como... En Arona hay un montón de sitios. Pero Arona es especial, va a estar tres años, cuatro años, no les da igual. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un cambio. La administración, mira, para una empresa, lo importante actualmente en los mercados es la celeridad. Entonces, lo que tú estás diciendo, tú imagínate, vas a montar una empresa en Arona y resulta que te tiene el expediente retenido un año. Eso para un empresario puede ser hundir la empresa. Y para los posibles trabajadores que podían estar hace un año trabajando, pues también les hace un flaco favor. Entonces, hay que regular estas cosas. Lo que no puede ser es que la administración siga incumpliendo plazos y que los administrados no tengan ningún beneficio. O sea, que no se les trate como es debido. Esto no puede ser. Porque además, es que estamos hablando de cosas básicas. Luego, algo que es muy importante, lo estamos viendo actualmente muchísimo. La administración un día decidió, ¿vale? Se puede entender por qué se decide, la digitalización. Y dijo, nosotros vamos a hacer, ya no vamos a hacer tanto papel, todo digital. Bien, ¿vale? Y la gente que no sabe o no tiene un ordenador, porque por ejemplo, tener internet es dinero. Entonces, la gente que no tiene internet, no tiene dinero, ¿qué hace? No puede hacer papeles. Tiene problemones tremendos. Va a la administración. La ley dice que debería en la administración resolvértelo. Vale. Levantamos la mano el que ha tenido problemas, que ha ido a la administración y le ha dicho, eso hágalo usted por internet. Ya, pero es que no tengo ordenador. No es mi problema. Yo conozco mucha gente que le ha pasado. No estoy diciendo nada raro. No, no. Y que no se ofendan los funcionarios, porque a ver, en los funcionarios también saben que dentro de los funcionarios hay de todo. Hay funcionarios que son excelentes y magníficos y hay funcionarios que no saben muy bien lo que tienen que hacer. Pero es un reflejo de la sociedad. Totalmente, totalmente. La mayoría de las funciones no son magníficos y excelentes. Como en todas. Y tiene esa respuesta. Entonces, cuando se les olvida eso, tiene que haber una ley que les diga... De todas formas, te voy a decir una cosa. En Canarias, a pesar del tema de la sanidad que es horrible, los trabajadores sanitarios son aquí magníficos. O sea. Y se ha aguantado. Y aguantan todavía. Y gracias a ellos, esto no se derrumba por ellos. Claro. Hombre, claro. Recordemos que en la pandemia, vamos a ver, en la pandemia todos vivos, como muchas veces, había trabajadores de la sanidad que ponían, ellos llevaban y tenían que poner dinero para tener las condiciones adecuadas de mascarilla, de guantes. Eso lo vivimos. No, claro. Mientras otros se lucraban. Pero otros hacían el viznazo los cuatro millones, imagínate. Efectivamente. Efectivamente. ¿Y el tema del Senado, por ejemplo, el tema de la corrupción? Claro. Se puede hacer un plan nacional contra la corrupción. Claro que se puede hacer. Se puede fomentar. Y además, es muy necesario. Porque a mí me parece muy injusto que cuando un político mete la mano en la lata del gofio, muchos de ellos, algunos van, bueno, muchos no, ojalá fueran muchos, algunos de ellos van a la cárcel. Pero el problema es, ¿y el dinero? ¿Quién lo devuelve? Porque yo creo que no ha habido ninguna sentencia en que le hayan obligado a devolver dinero. Habrá alguna y luego habría que hacer un seguimiento si realmente, realmente se devolvió el dinero. Entonces, un plan nacional contra la corrupción, fundamental. ¿Por qué? Porque es dinero público. Y porque mucha gente a veces no se da cuenta que el dinero público parece que no es de ellos. Pero cuando después van a pedir una ayuda, a lo mejor no tienen una ayuda porque alguien metió la mano en la lata del gofio. Ya. Y entonces no hay dinero para todo. Pero tú viste eso en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz, Santa Cruz. Y una cosa tensa, además. Claro, Santa Cruz, vamos a ver. Con Miguel Cerólo, ¿no te acuerdas? Claro, Santa Cruz, por ejemplo. El caso García Cabrera. El caso García Cabrera. El caso García Cabrera. Mira, durante cinco meses les estuve diciendo, tanto al alcalde como al concejal que era el portavoz, diciéndoles, ustedes saben que lo que están haciendo es irregular. Paren ahora mismo y solucionen el tema. ¿Por qué? Porque tú no puedes favorecer a un empresario porque te viene bien, porque es amigo tuyo, porque estaba allí y pasó por allí en ese momento. No. Para eso tiene que haber una igualdad para todos los empresarios. Entonces, para eso hay licitaciones. Y entonces tú puedes concurrir, tú puedes ver si te interesa y puedes. Lo que no puedes hacer es al amigo de turno. Porque eso está mal. Entonces, durante cinco meses lo estuve diciendo. Ellos, como si no hablara con ellos. Bueno, vale, pues yo sigo investigando. Al final se le entregó a la fiscalía, le entregué algo así como mil folios. Lo tenía todo la fiscalía. La fiscalía lo único que tuvo que hacer es un peritaje, nada más. Todo lo demás lo tenía. Entonces fueron preguntas hechas durante el mandato que yo estaba. Fui preguntando y recopilándola. Y entonces se presentó el García Cabrera y Miguel Cerolo fue condenado. Sí, fue condenado. Claro. Entonces, la primera vez, la ley así lo estipula, no va a la cárcel. Pero después llegaron las Teresitas y con las Teresitas, claro, ya también fue condenado y tuvo que entrar. Pero el dinero no lo hemos visto. El dinero de las Teresitas, ¿dónde está? Fueron muchos, miles de millones. Y no lo hemos visto. Por eso te digo que del Senado se puede luchar contra la opción. Claro, claro que se puede. Se puede. Igual que hay leyes, que cuando tú te equivocas haciendo la creación de la renta, ¿a qué te viene enseguida una cartita? ¿A que cómo te despistes te embargan? Bueno, pues hagamos lo mismo con los señores que cuando están en política vamos a decir que se equivocan. ¿Vale? Vale, para no tener problemas aquí. Vale, pues se equivocan. Lleven esposados a los dos a la América. Pues eso es lo que no puede ser. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Pero no por nada, sino porque nos beneficia a todos. O sea, mientras la administración y el dinero público sea más transparente y mejor utilizado, progresaremos todos más. En este país se ha producido un episodio de corrupción terrible que yo creo que no se ha dado cuenta la gente. No se ha dado cuenta, no han querido ver la dimensión. Y es el caso de Tito Berni, Juan Fuentes Urubelo. Porque ese asunto implica a un diputado en el Congreso y las cosas que se han dicho. Y se han visto. Y se han visto. Pero también hay senadores también implicados en la trama. Es más, hay una lista que no se conoce. Se conoce parte de la lista relacionada con el francés, que ahora la jueza va a pedir al dueño que justifique ciertas cosas y le va a pedir que lo vaya a declarar. Puede ser interesante el asunto. En esa lista de cargos socialistas habían diputados socialistas, hombres y mujeres y senadores. En el caso de Canarias habían cinco. ¿Cinco eran? Sí, cinco. Cinco senadores, cinco cargos públicos canarios, entre diputados y senadores. Uno dijo una mujer y cuatro hombres. Canarios. No lo voy a decir porque no me toca a mí. No, ahí está, la hemeroteca está ahí. Pero quiero decir que se había infeccionado, infectado, por así decirlo. Se había infectado el sistema y estaba en el Congreso de Diputados. El famoso despacho, después estuvo ese asunto, que al final no quedó en nada, empezó en una querella voz, creo, contra la presidenta del Parlamento cuando destruyó la agenda de Juan Fuentes. Qué casualidad, ¿no? La agenda se destruye. Dijeron que era porque había pasado el tiempo legal establecido. Se hizo un registro del despacho del congresista. Eso es una cosa terrible. Sí. Es una cosa terrible. Eso pasa en otro país. En otro país. Y bueno, dimisiones a mansalva. Por lo menos dimisiones tiene que haber, hizo facto. Aquí los partidos, lo único que han hecho es cruzarse en que la presunción de inocencia, que yo no digo que la presunción de inocencia haya que tenerla, claro que hay que tenerla, pero vamos a ver, cuando hay datos tan claros y tan contundentes, por lo menos puedes decir, por precaución, aparto a esta persona, porque, a ver, hay fotos. Es que vamos a ver, cuando estamos hablando de alguien, si fuera una cosa de alguien dijo, el otro dijo, vale. Pero cuando estamos viendo fotos, cuando estamos viendo documentos, yo creo que tampoco hay que ser muy, muy, muy listo para ver lo que está pasando, ¿no? Hay documentos. Entonces, yo creo que lo que se permite este país no se permite en otros países. Un país como los países nórdicos, Reino Unido, ya te digo yo, que en estas elecciones, muchos de ellos no hubieran estado. ¿Ve a Johnson como acabó? Claro. ¿Ve a Johnson por las fiestas cuando el COVID? Por eso te digo. Sin embargo, aquí, ¿cuántas viste? Vamos a ver. No, es que el mediador, el mediador ha insistido mucho, una cosa increíble, es que todos lo hacíamos cuando había COVID. Claro. Que es más grave todavía. Claro, porque estamos encerrados, y ellos, de fiesta. Había un cáterin, había un servicio de cáterin y todo. No, y además... Pero es que además, lo que demuestra es la impunidad, cómo la ley en este país se aplica para uno y se interpreta para otro. Eso es lo que no puede ser, porque yo creo que si hay democracia, es que todos somos iguales, y tenemos que cumplir las mismas leyes, y si hay unas normas, hay que cumplir todas las mismas normas, y desde luego, lo de dar ejemplo me parece fundamental. La impunidad es muy importante. Claro. Muy importante. ¿Y tú crees que el Senado la puede dar? Claro que la puede dar. O sea, lo que tienen que saber... No lo ha dado. El Senado no lo ha dado, claro que no, claro que no, pero porque el Senado está compuesto por personas. Si las personas no tienen valores, si las personas no tienen criterios, si las personas lo único que hacen es levantar la mano, y no saben muchas veces ni por qué levantan la mano, pues nos va como nos va. Necesitamos personas que estudien los expedientes, que lean, que busquen soluciones, que atiendan a los vecinos y a los ciudadanos. ¿A ti le dio pena que se fuera Santiago Pérez? ¿A mí? Sí. ¿Tú crees que me puede dar pena? Te pregunto. Estamos hablando de un señor que se pone una medalla con el tema de las Teresitas cuando él no firmó nada, no firmó ninguna denuncia. ¿Tú crees que a mí me va a dar pena? Pues ninguna. Espero que no. Para nada. Mucho mito hay ahí. Claro. Estamos hablando de un señor que cuando se creó Socialistas por Tenerife, que se hizo en su casa, él después ya no estaba. ¿Perdón? ¿Repite? ¿Can you repeat, please? Cuando se crea Socialistas por Tenerife. ¿En su casa? ¿En su casa? ¿En la Laguna? La Laguna. ¿Pero en la casa grande, no? Yo no estaba. ¿Tú no estabas? No, pero había compañeros que sí estaban. ¿Estaba Gregorio? Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, que es un buen testigo. Hombre, fiable al 100%. Al 100%, sí. Entonces, y lo importante aquí no es como... Pero no, estaba bollo, como dicen ellos. Estaba bollo ahí, tomando nota. Fueron a casa Santiago Pérez. Poniendo orden, poniendo orden. ¿A casa Santiago Pérez? Se va a casa Santiago Pérez, se hacen los estatutos del partido. ¿A casa Santiago Pérez? Yes. Ah, vale. Con la connivencia de Santiago Pérez. Exacto. Y luego, no estamos. ¿Cómo que no estaba? Ah, no. Él ya no estaba. Él se comprometió y después ya no estaba. Porque después fue a negociar, a ver, con el Partido Socialista. Sí. Pues ya estaría negociando. A lo mejor negoció ya estar en el Senado en esa época, me parece. Seguramente. Sería un premio a los trabajos realizados, ¿no? Sería. Ah, bueno. Perfecto. Interesante, Daría. Eso no lo habías contado, ¿no? Muy interesante. No, porque no te había visto. ¿Ni te habían preguntado? Ni me habían preguntado. ¿Lo de Santiago Pérez? Sí, claro. También, bueno. Pero es lo que hay. Es un sentido fino. Bueno, Nueva Canarias, Odaris Padrón, candidato al Senado. Una agenda, una historia, Canarias, los datos que has puesto, Solareza. Muy interesante todo. Me gusta. Yo pienso que podemos hacer una labor muy, muy buena y muy interesante. Hombre, deberían tomar notas son los enfermeros escolares, ¿no? Claro. Porque, hombre, estoy haciendo un ejercicio de cálculo mental como este y no hay posibilidad de tener 32.000 niños. Uno solo. No hay ninguna posibilidad. Está complicado. Es que, vamos. A ver si los ponga todos en el Muelle Santa Cruz ahí, pero que los vaya teniendo una semana. No. Odaris, gracias. A ti, a ti. Muchísimas gracias. Me encantó, me encantó. Te voy a votar, en serio. Yo te lo agradezco muchísimo, de verdad. No sé si esto servirá de algo, ¿no? Voy a estar pendiente. Siempre. Todo voto es muy importante. Voy a estar pendiente de lo que digan los demás candidatos. A ver si sacan esos datos. Vale. Genial. Te lo agradezco. Buenas noches. Señores, aquí acabamos la temporada de este año. La temporada, no la mitad de la temporada que vamos a tomar un descanso veraniego. Ya saben. Cada jueves aquí en Canal 10 Televisión, La Terturia, con Félix Rojas. Gracias, Odalis. Hasta luego y pásenlo muy bien. Y espero que este calor mitigue y nos podamos ir todos a la playa a ver si hay algún enfermo en los colarios y los rescatamos. Adiós. 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 Adiós.